Hey, flojo de a**a, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? Creo que los estudios lo mataron de sueño. Creo que es hora de una troleada, jejejeje. Esto lo tengo que ver, jeje. Coca-Cola. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están mis Coca-Cola? Hey, tu lagartija súper desarrollada, mejor dame una Coca-Cola si no quieres que te empale. Y me gusta empalar a la gente. ¿Cómo la chupelupe? Estas jodas justas. Oye, tranquilo viejo, era solo una joda. Nadie me jode con Coca-Colas, malditos hijos de p**a. Jefe, sé que estás muy agotado, pero ¿recuerdas que hace un tiempo viste ese video del Taggamer de Maxi? ¿A quién las nóminas para el reto? Nómino a Hugo Alejandro, a Santiago y a Joaco. ¿Por qué? Porque la verdad no tengo ni p**a idea a quién más nominar. ¡Anden! ¡Váyanse a c**ar! ¡No joda! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.